Bueno, vamos a repetirlo. Hola a todos, Alex Al habla. Estamos en un directo del juego Random, a ver si podemos acabarlo. El juego en cuestión es un indie, se llama Papers, Please, y eres el que está en la aduana de una nación comunista. Ahora veréis, gráficamente está como el orto. Pero es un vicio, este juego es... madre mía, o sea, es que es droga pura. Es rarísimo el juego y es un vicio. Entonces vamos a probarlo. Está en modo historia, en modo endless, sin fin. Está en inglés, pero bueno, ya veréis que no es nada complicado. Vamos a probar el modo historia. Pero bueno, mira, te llega una carta y dice, felicidades. La lotería del trabajo de octubre se ha completado. Tu nombre se sacó de esa lotería, vaya, te tocó. Dice, para que se te ponga inmediatamente, tienes que acudir inmediatamente al control de aduanas. Y dice Gloria, ¿no? Gloria Arstotzka, que es el país comunista, este imaginario que se ha creado para este juego. Y tú vas a trabajar. Esto es el juego, ¿eh? Gráficamente está como el orto. Esto es el juego. Tú vas a trabajar, eres ese individuo que va de negro, como todo el resto. Dice el 23 de noviembre y aquí te dice, dice, bienvenido a tu nueva posición en la aduana, ¿no? La entrada está restringida a los ciudadanos de Astorzkan, solo ellos. Tienes que decirle que no a todo el resto. Dejamos aquí nuestra testa y le damos a que entre el siguiente. Abrimos la de esta y empezamos a trabajar. Sacamos aquí nuestro sello y le decimos, ¿eres de Astorzka? Entras. Entras. Dices, papers, please. Y lo miras y dices, ¿de dónde? No, tú no eres de Astorzka, aquí no pones Astorzka. Así que, de, eh, a tu puta casa. Entras. Solo Astorzkanos, vete a tomar por culo, coge tus bolsas y largo. A lo mejor un hijo de puta. A lo mejor, ¿no? Si te sale. Papeles, por favor. Dices tú. No, tú no. No. Dice, he esperado esto. He esperado en línea 8 horas. Espero que valga la pena. Que valga la pena. A tu puta casa. Siguiente. Buenas tardes. Papeles. ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde vas? A tu casa. Largo. Este juego es un vicio, lo prometo. Papeles, por favor. Josefina. Josefina. Yurkrien. Yurkrienat. Yurkrienat. A tu cu. A tu puta casa. Largo de aquí. Fuera. Si se crea iba a entrar. Nope. Siguiente. Papeles. Really, nigga. Malva, malva. A tu casa. Siguiente. Bueno, pues tienes que vigilar las visas de trabajo. Te intentan engañar. Ya lo veréis. Papeles, por favor. ¡Hombre! Carlos. Compañero. Aprobado. Entras. Papeles, por favor. ¡Hombre! Victoria. Hombre, tienes mala cara y eres un poco fea, pero vas a entrar porque eres de mi país. ¡Vale! Un trabajo duro. Siguiente. Hostia, que suena la alarma. Hemos acabado el primer día. Un día fácil. Controla tus gastos. Te pagan. Usando las checkboxes estas, ¿no? Por ejemplo, esta es tu familia y claro, tienes que comprar comida y comprar calefacción porque coño, hace un frío aquí que te cagas. Están todos ok. No vamos a sobar. Dice, desde hoy, los extranjeros con un pasaporte válido son permitidos para entrar. Dice, se te ha instalado una inspección. La tenemos aquí. Y tienes que estar al loro de que el pasaporte esté correcto, las fechas, los nombres coincidan, ese tipo de cosas. Y te la intentan colar los hijos de puta. Antegria. Es igual de fea. Las fechas sí que no consigo nunca... No me doy... No, quita esta. Verificamos con esta. Discrepancy detected. Vale, está caducado. Y le interrogas. Dice, no puedes entrar usando un documento que está caducado, vaya, que se ha aspirado ya. Dice, uy, ha sido un error. ¿Ha sido un error? ¡Tu puta casa! Siguiente. A ver... Hostia, el Barbas. Hombre, no te parecen mucho. Papeles, por favor. Dice, hola, guapo. Dice, pareces aburrido. Si quieres pasarlo bien, ven a vernos. Y te da una tarjetita y es de un lugar donde hay señoras que fuman. Ay, Pavel. Hostia, se ha colado uno. ¿Lo veis? ¿Dónde va el locuelo? Le está disparando a nuestro compañero. Pero macho, dale. Le ha dado. Le ha dado. No, ha tirado una granada. ¡Pum! Todos los extranjeros requieren un ticket de entrada. Ticket de entrada para los extranjeros, ¿eh? Y para eso vamos a tener que sacar nuestro librito de reglas. Ahora veremos. Papeles, por favor. Vale, ya vemos que no es de Astorzka. Y tiene un ticket de entrada. Hay que verificar las fechas porque a veces la fecha no concuerda. Concuerda. Concuerda y es ella. Así que en principio... A veces te pone que a lo mejor es un hombre y es una mujer, ¿sabes? Y tú ahí me cago en... Ala, pa' dentro. Entras. Siguiente. Discrepancia. Está caducado, tío. Interrogar. Dice, no puedes entrar un... Está caducado. ¿Tú dónde vas? Tu pasaporte. Dice, no sé qué decirte. ¿Que no sabes qué decirme? Yo sí sé qué decirte. A tu puta casa. Nope. Siguiente. Eh, eh, espérate. Pone que eres un hombre. The fuck is... Está me intentando timar. Dices, oye, dice que eres un hombre. Dice, ¿por qué preguntas? Lo siento, tío. Pone que eres un hombre. Vete a tomar por el culo. Papeles... No te parecen mucho, ¿eh? Ay, discrepancia. Dice, no se parece, ¿eh? ¿No te parece? Dice, los años han sido crueles conmigo. ¿Sí? ¿Sí? Hasta luego. Arrea. Que eso hace tarde. Papeles... A ver. Hostia puta, qué fea eres. La madre que te parió. No se nos ha colado ni uno. Madre mía, el puto amo. Macho, me estoy arruinando. Colega, dejad de comer. Se podría morir. Mi familia... Los de Astorca. Ahora necesitan enseñar una ID card. Una tarjeta como el DNI, básicamente. Los extranjeros tienen que enseñar una visa válida. Vale, ahora hay más cosas que verificar. Hay que ir al Lorete. Nos intentan colar muchas cosas. Pues simple y llanamente le decimos, pase usted. Páselo bien. Y trabaje un poco. Solo tiene un ticket de entrada y es extranjera. No puede ser. Esto no... Lo siento... Lo siento, moza. Pero necesitas un permiso de entrada. Ahora vas a decir, oye, ¿qué pasa? Dice, necesitas un permiso de entrada. Dice, un permiso de entrada. Tengo un ticket aquí, déjame pasar. Y tú... Lo siento, prostiputa. Toma tu ticket, métetelo por el orto. Siguiente. Mira el tío, míralo. Ha venido el de antes con un de este que no es válido. Lo ha hecho él. Lo ha pintado él. Puto amo. Anda largo. ¿No la quiere colar con la fecha? ¡Hombre! No la quiere colar con la fecha. No puedes entrar. Está caducado esto. Dice, no pude venir hasta ahora. ¿No pudiste venir hasta ahora? Toma. Ahora no te preocupes que no vas a tener que venir más. Dice, ahora estás autorizado a detener a individuos sospechosos. Interrógales por discrepancias y activa la detección. La detección si quieres. En serio, compraros este juego. Está en Steam. Compraros este juego de verdad. Que esto es droga. Droga mala. Discrepancia. Esto está caducado, chaval. Dice, esto, ¿dónde vas? Esto ya no funciona. Dice, hoy lo siento. Dice, solo lo... Nope. Dice que lo arreglará cuando entre. Vamos a decirle un nope. Venga, coge tus cosas y a tomar por culo. Correcto, es él. Porque es más feo que una nevera por detrás. Así que le aceptamos la entrada porque somos buena gente. Y nos vamos a casa con el trabajo hecho. Los viajeros entrando por trabajo necesitan un permiso de trabajo válido. ¿Mujer? ¿Sí? No, 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 no. Aprobada, 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 aprobada. No, 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 que le he dado sin querer a denegar. Que te he puesto el otro encima, te he puesto el otro encima. Tronca, que eres imbécil. Para trabajar, coño, iros a tomar por culo, no me caigáis a trabajar aquí. Será un medio año, ¿no? Dice, aquí tienes. Y te da otro. Joder, con los putis. Papeles, por favor. Dice, estoy inmigrando. ¿Inmigrando? A ver, tronca, no sabes cómo funciona el tema. Permiso de entrada. ¿Dónde lo tienes? Discrepancia. Dice, ¿dónde está tu permiso de entrada? Dice, aquí lo tienes. Y te lo da. Y tú, un poco puta eres. Siguiente. ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¡Por colequia! Y se suicida. ¡Hijo de puta, tronco! O sea, que alguien me explique. Que alguien me explique. ¿Por qué? Lo estoy haciendo todo perfecto, macho. Y mi familia tiene frío. Cuando estoy gastando dinero en calefacción. Mi familia tiene frío y tiene hambre. Vale. Se te ha puesto un escáner aquí. Tienes un escáner para poder... Ojo, ¿eh? Dice, los extremistas de colequia se sospechan. Vale. Los extremistas de colequia están bajo sospecha por lo que pasó ayer, ¿no? Dicen, busca en los de colequia antes de aprobar su entrada. Vemos que es de colequia. Y dices, ojo, ojo, ojo. Sacamos las reglas. Básicas reglas. Todos los de colequia deben ser investigados. A ella. Vamos a decírselo a ella. Discrepancia. Y ahora dices, has sido seleccionada para una búsqueda aleatoria. Se está girando. Eso es un escáner. No sé ni cómo coño cabe. Y ahora nos dan aquí la foto. Y pone que los de colequia no pueden llevar ni nada, ni armas, ni historia. Vemos que la tía está limpia. Dejamos ahí la foto que tampoco hace falta regocijarnos en el tema. Machine Data. Pone que es un hombre. Discrepancy, ¿no? Dices, ¿cómo que...? Dice, dice que eres un hombre. Dice, el pasaporte está correcto. Y tú, vamos a echar unas fotitos. Que lo mismo, en vez de pene, tiene dos tetas. Así que es un hombre, sí. Tiene teticas. Así que, para dentro. Discúlpame, yo qué sé. Pareces una mujer. ¿Qué mierda de juego? Dice uno. Pues en serio, es buenísimo. Es un vicio. Papeles, por favor. Chaval. ¿Dónde está el pasaporte? ¿Dónde te crees que vienes? ¿Dónde está el pasaporte? Aquí lo tienes. Tío, no me lo des más tarde, cojón. ¿Mide 1,98? Es una pava y mide 1,98. Discrepancy. Ojo. Dice, esta información no parece correcta. Dice, quizá mis... Quizá mis... Estas son diferentes. 1,98, un nabo. Que eres gasol. Buah, colequia, tío. Colequia, colequia, colequia. ¡Ay, colequia! Mira, discrepancy. Ahora le dices, has sido seleccionado al azar. Otra vez. Vamos a echarle unas foticos. Que lo mismo... Ojito. Lo mismo. Algunos traen armas, drogas. Están locos los colequianos. Mira, 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 mira. No sé qué es esto, pero... Ojete. ¿Esto qué es? No, aquí. Este y este. Discrepancy, ¿no? Rollo contrabando. Dice, has cometido un error. Mira, aquí dice, por favor, déjame pasar. Dice, por favor, tranquilo. Dice, es medicina, ¿no? Te daré 10 créditos si me dejas pasar. Y tú ahí, ¿10 créditos? ¿10 créditos? ¡Para adentro! Colequia, ¿eh? Empezamos mal. Qué fea eres. ¿Dónde vas con una katana en la espalda? ¿Dónde vas con una espada, tío? ¿Dónde vas con una espada, tronca? Por favor. Abuela. Dice, ahí celo tolerancia para el contrabando. Dice, no sé qué decir. ¿Qué no sabes qué decir? Detenida. Bitch. Bitch. Get out the way. Get out the way. Bitch. Get out the way. Astroska, tope. A ver qué reglas tenemos hoy. Dice, los colequianos se han quejado. Dice, un diplomático llegará hoy para tratar temas de importancia. Las búsquedas automáticas a los ciudadanos de colequia no están autorizadas. Dice, continúa. Los diplomáticos requieren solo un pasaporte y una autorización válida de diplomático para entrar. Que a lo mejor se han pispao y no la quieren colar. Ojo, eh. Ojo con estos pequeños hijos de puta que están aquí. Y yo aquí currando con unos nervios y unas cosas que tengo que pagar la comida de la familia, el alquiler, que si la calefacción, el hijo que se me pone enfermo. Venga, hombre. A ver, señora. A ver, Ana. A ver, Ana. Un 83, mi polla. 67, 71. Discrepancia. A lo mejor lleva un arma. Eso no lo sabemos. Se te busca por... Ojo, que son cuatro. Que a lo mejor se ha hecho el carnet hace un año, ¿sabes? Pero vamos a echar unas foticos que lo mismo lleva ahí. Un ATT o yo qué sé. O un nabo metido. Yo no sé. Joder, la madre que la parió. Siguiente. A veces te las cuelan, eh. Joder. Papeles, por favor. Y el tío, la orden espera. Tengo un papel que pone Ethic y sale un símbolo. No tengo ni puta idea, eh. Ya no he jugado más de aquí. Me quedé por aquí, más o menos. Se murió mi familia porque fui imbécil. A ver, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, vieja? No me la cueles. No me la cueles. No me la cueles. Los años han sido crueles, mi polla. Dame las huellas. Toma, anda. Rellena eso. Ya llevo una hora, tío. Este juego es droga. Es droga, tío. Dice un agente bajo undercover, así como que nadie sabe que es un agente. Ha sido comprometido. El ministerio de admisión ha ofrecido servicios. Dice, espera. O sea, que puede llegar, ¿no? Durante el día. Con cuerda. Y, eh. Discrepancia. Es que le doy al espacio, macho. No puedes usar un de esto. Dice, estaba ocupada. Estaba ocupada. Hombre, señora. Yo también estoy ocupado, pero estoy aquí haciendo mi trabajo. Ala, tomar por culo. Eh, señora. Permiso de entrada. ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde está? Joder, qué manía con darme las cosas tarde. Me cago en la hostia puta. Dice, la autoridad va a venir. O sea, que mantengas... Van a venir a verte. Los jefes a ver cómo trabajas. ¿Sabes decir? Hostia puta, el jefe. Dice, has recibido tres citaciones. Quizá... Oh. ¿Puedo colgarlo aquí, por ejemplo? Ole. Ole, lo colgo ahí como diciendo... Con mi polla gorda. Con mi nabo gordo. ¡Alfonso! ¡La cerveza! Papeles, por favor. Dice, estoy visitando a no sé quién. Y tú le dices, hombre. Señora. Permiso de entrada. ¿Dónde lo tienes? Discrepancia. ¿Dónde está tu permiso de entrada? Dice, lo he perdido. Y tú. ¿Lo has perdido? Vale. Toma, búscalo. Bueno, pues nada. Hemos hecho diez días. Una hora y cuarto. Espero que os haya gustado el juego Papers, please. Bitch.